Obrador. Pues por una parte está bien, por otra parte está más, porque ya supe por ahí, de que ya vendió el popo. ¿Ya vendió el popo? Ya lo vendió, eso está mal hecho, que aún no va a hacer dinero. ¿Dónde escuchó eso? Ya en boca ya salió todo, para que todo llega. ¿Por qué si está con él? ¿Qué le gusta decir? No, no ha hecho cosas buenas, y ahí un poquito malo lo ha hecho. No todo bueno. ¿Usted en qué medio se informa? ¿Dónde escucha, veo, leer las noticias? Por ejemplo, esto que dice que ya vendió el popo, ¿dónde lo escuchó? ¿O dónde lo leyó? ¿O quién se lo dijo? No, la gente dice que ya lo vendió el popo. ¿Popocatepec? Exactamente, sí, ya lo vendió. Entonces, ¿y a dónde está ese dinero? ¿Cómo anda vendiendo lo de la nación? No, no, está mal. Por esa parte está mal, ¿por qué? Porque tiene el gobierno, es una mujer que protege.